¿Qué pasa cabane? ¿Cómo estamos? Ya hemos salido de Sevilla y digo hemos salido porque voy acompañado aquí tenemos también a otro peregrino que viene conmigo, me lo he encontrado por el camino es un jubilado alemán, se llama World of Fame, no sé qué sí me lo he encontrado entrando a cama, me estaba yo amarrando la bota y digo, y yo vamos juntos y me pones y venga, tú me enseñas a mí a hablar alemán, que yo no sé para hacerme más internacionalmente conocido estamos en cama aquí, cama al lado de Sevilla y nos quedan para llegar a Guillena como si fueran 15 kilómetros por ahí más o menos, digo yo pero este hombre es muy atrevido, este que está a mi lado aquí dice que quiere llegar a Castilbranco al Arroyo se va a hacer por lo menos 30 y tantos kilómetros hoy y tiene 64 años sigue la vía durante aproximadamente un kilómetro tiene 30 años más que yo y está el mejor de las patas mira cómo anda, mira anda tan rápido vamos lo que pasa es que no voy a querer que me voy a quitar la gafilla mira qué ojito más lindo tengo, mira me he comido una tostada y un colacao en la cartuja donde me pusieron la expo a ver y vamos cruzando aquí cama aquí que venderán cama, corchones, zomieres esto que es se llama cama porque la gente es harta de dormir aquí es una ciudad dormitorio o lo que sea pero eso se llama así aquí es un mercado pero yo ya llevo demasiado peso en la mochila así que no voy a comprar nada vámonos todo para adelante todo para adelante nos han dicho no voy a pedir esto no voy a pedir